Hola Stockeros ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un error que mucha gente comete o más bien algo que tal vez mucha gente no está haciendo que podría conseguir que sus ventas se multipliquen y esto aplica ya tanto si hacéis fotografía como vídeo como contenido con inteligencia artificial o todo a la vez vais a ver que es una cosa muy fácil de hacer y que podría multiplicar vuestras ventas por mucho en realidad. Entonces el tip es muy sencillo vamos a ir al grano y vamos a ver algunos consejos pero primero decir que la academia stock abre sus plazas está abierta ahora mismo ya sabéis que la academia es el lugar donde formamos donde tenéis toda la formación continua sobre cómo ganar dinero con las imágenes, qué producir, cómo producir, dónde subirlas, en fin si estáis dentro del mundo del stock y queréis ganar dinero de verdad con ello ahí es donde estamos todas las semanas haciendo revisiones de portfolio, haciendo consultorías, haciendo masterclass y además incluye un curso de iniciación al stock si estás empezando en esto así que si te interesa de verdad el mundo del stock aprovecha porque la academia ahora está abierta no suele estarlo suele abrir un par de veces al año así que si de verdad esto te interesa ahora mismo que está saliendo este vídeo es tu momento. Bien vayamos con el tip es muy sencillo pero primero de todo yo siempre lo digo cuando estás vendiendo imágenes en stock tienes que ponerte en el punto de vista del cliente de la persona que está comprando esas fotos, esos vídeos, esas imágenes con IA y esa persona que va a comprar algo es porque va a hacer tal vez una campaña publicitaria, va a hacer un anuncio, una página web, una revista y ocurre que muchas veces son empresas grandes que no van a hacer una campaña de una foto van a hacer una campaña en la que van a poner tal vez cinco fotos que tal vez esa misma campaña va a ir en revista y luego va a salir también en la televisión entonces qué ocurre ese cliente probablemente va a comprar muchas fotos va a comprar un pack de fotos y vídeos va a comprar fotos vídeos y diseños que tengan que ver con eso la mayoría de clientes acaban haciendo eso y sin embargo hay muchos de nosotros que directamente cogemos he hecho una, iba por ahí por la calle, he hecho una foto a la farola, la he subido y a ver si se vende y sube una foto y ya está ahí se queda. Obviamente esas cosas cuestan mucho que se lleguen a vender y si se venden pues se venderá una foto. ¿A qué me refiero con todo esto? Hay que crear series, hay que crear fotos que se puedan comprar en conjunto, que un cliente diga wow esto me viene genial para mi campaña, las quiero todas, esto ocurre de verdad os lo digo en serio yo en mis ventas hay veces que miro y de repente hay seis seguidas de una misma sesión y eso es porque el cliente está comprando, es el mismo cliente vale son fotos que se venden seguidas. Os hablo de que hay veces que he tenido incluso como 20 ventas de cantidades altas y grandes porque un mismo cliente le ha gustado esa sesión y cuando quiero una misma estética, unos mismos modelos, unos mismos colores pues es mejor que se lo des tú a huevo ¿vale? Entonces cómo hacer esto, cómo conseguir esto? Lo primero de todo si haces fotografía pero también haces vídeo, aprovéchalo en todas las sesiones no hagas solo foto o solo vídeo, no digas hoy voy a hacer unos vídeos, hoy voy a hacer unas fotos, no. En la misma sesión produce fotos y de esa misma foto intenta sacar el vídeo porque muchos clientes quieren la foto y el vídeo ¿vale? De la misma acción del mismo momento en vídeo es importante que le dais algo más de movimiento, dinamismo, un concepto del vídeo ¿vale? y la foto pues algo más estática pero si de toda la sesión de prácticamente todas las acciones tenéis foto más vídeo estáis multiplicando ventas y ahora en la sesión que si por ejemplo dura una hora dos horas con los modelos o lo que estáis haciendo, lográis contar una historia completa ¿vale? ahí es cuando el cliente puede comprar varias fotos y que es esto de crear una historia pues me refiero a que muchas veces la gente comete errores como sacar la misma foto pero con diferentes ángulos por ejemplo la típica foto de una persona sujetando el móvil y le haces sujetando el móvil de frente del lado del perfil tal y te vas, no hay que contar la historia completa desde que esa persona sale de casa, se compra un café para llevar, se pone con el móvil, va por el parque, charla con sus amigos, hace una videollamada, contar la historia completa del día de esa persona, de la acción que está ocurriendo, todo si cuentas la historia al completo estás teniendo una gran opción de multiplicar ventas. En fin creo que el consejo es bastante sencillo que el vídeo no tiene por qué alargarse mucho más porque lo habéis entendido perfectamente, tips como este hay cientos de ellos porque hay cientos de clases ya en la academia y además hay directos, charlamos con vosotros, revisamos vuestros porfolios y ahí tenéis un cursazo incluido así que no te pierdas la academia que está ahora mismo abierta y nos vemos por ahí dentro un abrazo toquero